¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Loretes! ¡Vamos! 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 En esta imagen señoras y señores, una nueva edición del Superclásico del Jusco en Argentina ¡Vamos! 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 Una nueva edición del clásico más antiguo que tiene la República Argentina Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, si termina en gol, atención. ¡Gol! 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 Acaba el remate Saca el arco Ortiz Ya viene el centro El segundo segundo La verdad que parecía que no llegara Y pasó a quedarle a la pelota Que gana 2 a 0 Estamos en casi 14 minutos De este primer tiempo Cabezazo Ha recostado hacia la derecha Traigo la pelota Llamado mirando la pelota Llamado mirando la pelota Estiro libre Tiene el remate La quiso meter por encima Será saque de alto Esto no, esto sirve Pero me hizo hacer un paso o no me estaba hablando Se lo tomo con tantas palmas Lo tomo con tantas palmas Llamado mirando la pelota Llamado mirando la pelota Llamado mirando la pelota Llamado mirando la pelota Mendoza Ortiz Ese le pega eh Señoras y señores Final desde el primer tiempo Final de la primera parte Arrancó ya la segunda parte Ahora el partido sigue muy pero muy parecido De los primeros 45 minutos ¡Juantana! El primero cortando es finalmente 45 contra el 5 ¡Miren cómo está el partido! ¿Este le puede pegar? ¡Gol! 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 sin girar atención venga piral y a dejando la acertación y en el punto me pica disfrutar de todos los descuentes y beneficios que dan esta ejecuta de bandas Tienes que disfrutar la vida hoy. Adelante. Ortiz. ¿Este le puede jugar? Hay que salir sin artiro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Juntana! ¡Juntana! Aquí va a salir de la primera hora. Se perdió una contraidejorable. Dos minutos más cuando se cumple el tiempo. Acaba de marcarlo el cuarto, Adel. Y va a salir de la primera hora. ¿Tiene el rebate de la prueba? ¡Vamos! Ahí está el saludo de la nueva ruta. ¡Vamos! Divalde el partido.